Dios, tú sabes lo que siento. Sabes que yo quiero sentirme repuesto. Quiero estar mejor. Señor, quiero tener mi salud. Pero las horas de las pruebas, los días de diagnóstico y el signo de interrogación acerca de mi futuro parece más cerca de aquello que puedo sobrellevar. Señor, concédeme, oh Dios, la fuerza para hacer frente a cada hora y a todos los días. De hecho, cuando parece que yo no puedo hacer frente, incluso a esta hora, dame la fuerza suficiente para hacer frente a los próximos cinco minutos. Si tiene usted alguna petición o intención especial, es el momento de ponerlo en manos de María Santísima y su Hijo Jesucristo. Escríbenla en los comentarios y de esta manera nos uniremos en común oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.